Nunca pensé que en el día tú me pagarías por una traición Cual sea amor me dio, querido del corazón Con tus ardientes herencias y tus besos en rujos me hiciste soñar Que me dejaste recuerdos de la vida, no sé de flor Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Pasando nuestras de amor, me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba, me diste en el alma el golpe traído Por lo que hiciste conmigo, mientras tu sentido lo juro por Dios Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Falsas promesas de amor, me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba, me diste en el alma el golpe traído Por lo que hiciste conmigo, mientras tu castigo lo juro por Dios ¡Gracias! ¡Gracias!